Vamos ahora a cambiar de tema y algo que se aproxima, no sé si sabe que va a haber muchas motos el fin de semana aquí en la Villa de Merlo en el segundo encuentro del motociclista organizado por el municipio de la Villa de Merlo, Santi, tomate un vasito de agua con nosotros el secretario de turismo del municipio Santi Gautro, ¿qué tal? Sí, arrancamos toscientos. Sí, sí, igual, esta semana te estabas peleando igual, así que no te das problema. Buenas noches, sí, se viene el primer aniversario del encuentro del motociclista argentino, sí, donde la friolera suma de casi 3.500 motos. 3.500 a resgas. 3.500 motos, sí, y a ver, tenemos ya preinscriptas 2.570 y pico, siempre se calcula un poco más, el año pasado nos pasó eso. El anterior encuentro eran 1.500 motos. El primer encuentro inscriptas tuvimos 1.096 y terminaron siendo 1.500 y lo sabemos más o menos en base a los números que fuimos repartiendo para el sorteo, pero realmente muy contentos, muy muy contentos con la convocatoria, con el trabajo de los cuatro grupos que son los organizadores, sí, que son dos grupos de acá. Cranios de metal está, señores moteros. Señores moteros que son de acá de Marcos. Y después Naconber Riders y los Jotes del Camino que son de Córdoba. Entre las cuatro agrupaciones han hecho una fusión, una especie de enrolados en la amistad como para poder llevar adelante esta reunión del motociclista argentino que, te digo, la verdad está fantástica. Ahí estamos viendo unas imágenes, esto es específicamente del año pasado y como es multimarca, multibilletera, si nosotros, es más, ya tenemos la imagen del año que viene porque está viniendo desde Buenos Aires una asociación de motos Goldwing, que son más o menos unas 60 motos Goldwing, cada moto de esa vale 50.000 dólares, o sea, un numerito. Y después tenemos la agrupación 110 de Córdoba, de Villa Carlos Paz, que son todas motos de 110 cilindradas y esos vienen como 60. Claro. Es un tanto menor en la cotización del dólar. Claro, 50.000 dólares como a 150.000 pesos. Sí, este, pero, y bueno, entonces vamos a poner las dos motos. No se discrimina, el motero es motero. El motero, por eso... Anda en dos ruedas. La imagen va a ser estas dos motos juntas, sí, y va a ser el título, los une la misma pasión. Claro. Sí, de ahí vamos a sacar el título para el año que viene. En Santiago, el tema de la inscripción también, ¿solidaria? Porque está bueno eso también, ¿no? El motero naturalmente es muy solidario, sí, entonces... Ya en la ruta se van ayudando. Ya en la ruta son muy compañeros, son muy solidarios, y en este caso, en esta reunión del motociclista argentino hemos decidido, en principio eran dos leches, pero después lo cambiamos a dos alimentos no perecederos, hemos visto que había un poco más de necesidad de alimento que de leche, entonces lo cambiamos a dos alimentos no perecederos por casco, o sea, si arriba de una moto van dos personas, tienen que traer cuatro alimentos no perecederos. Y tenemos más o menos todo previsto. ¿Y eso, posteriormente, hacia dónde va? ¿Acción social? Lo canalizamos a través de Acción Social, que es la entidad que sabe dónde están las necesidades, y obviamente irán los grupos de motociclistas, de organizadores, acompañando la entrega a meneteros, o tal vez hasta algunas familias en particulares que no la estén pasando bien. Esa es la parte triste, porque la verdad tendríamos que tener otra realidad, pero bueno, es la realidad que nos toca, pero gracias a Dios están este tipo de eventos que son solidarios y que podemos ayudar, coaccionar un poco como para que alivianar un poquito la realidad. Así que bueno, es con un fin solidario la segunda reunión del motociclista argentino. ¿La inauguración de la actividad 3 de la tarde en la rotonda? No, arrancamos así, te lo hago rapidito. Sí, sí, tirame el punteo. El punteo. De 9 a 12 del mediodía estamos acreditando en el balneario municipal. Ahí algunos sextos años les van a dar de comer ingresando al predio del balneario. A las 14.30 estamos saliendo desde el balneario por Avenida del Deporte, Tisera, Tisera, Dos Venados, Dos Venados, Los Incas, Los Incas, Avenida Norte, Poeta, Los Guarpes, Poeta Agüero, hasta llegar al monumento a las 15.30. 15.30. 15.30 tenemos el acto de apertura, donde se va a izar la bandera argentina, se va a cantar el himno nacional argentino, se va a hacer el descubrimiento de las nuevas placas, dado que el monumento en la base tiene placas de los grupos de motociclistas. Saluda a cada uno de los presidentes de clubes organizadores, el intendente obviamente va a estar presente acompañando y dará por inaugurado la segunda reunión del motociclista argentino. Y salimos, Ruta 1, Carlos Gardel, Dos Pepe Mercado, Las Lajas, y hacemos ingreso al predio de, y ahí estamos viendo ahí el mapita, hacemos ingreso al predio de Libre de Autos, Solo Motos, que es la Avenida del Sol, entre Saturno y Conlara. Para ubicarse hay varios complejos, ¿entre qué y qué sería eso? Bueno, después pasar a cobrar bola publicidad. Sí, no hay problema, pero para que la gente se ubique. El escenario va a estar a la altura del Hostel Babylon, aproximadamente por ahí, y para abajo vamos a llegar hasta la altura de La Bonita y África. ¿Entran todas esas motos ahí? En cuatro filas, en cada uno de los costados y en el medio doble fila. Ah, pensé que me ibas a decir apiladas. Claro, en realidad llegábamos hasta la Avenida del Deporte, pero el Secretario de Deporte nos va a faltar 250 metros. Sí, pero no importa, ya se lo vamos a jugar. Ah, bueno, ahora viene el Secretario, le voy a preguntar qué ha pasado con ese robo de esos metros de casa. Sí, sí, ahí estamos en disputa. Pero, bueno, y después el escenario, que es un escenario muy grande, tiene 9 metros por 7, techos, luces, pantalla de LED, donde van a tocar a partir de las 19 horas, son 5 bandas, 3 locales, una de Villa Dolores, una de Córdoba, y está cerrando Botafogo. Ya está bien. ¿Botafogo llega a la mañana tempranito o llega justo por el espectáculo? Botafogo está llegando el sábado a la mañana. El sábado a la mañana está llegando Botafogo. Una vez que hacemos la entrada al predio, hasta que inician los recitales, va a haber alguna parte bien divertida, porque es donde los moteros hacen diferentes juegos. Por ejemplo, andando en moto, sin apoyar los pies, ¿quién anda más despacio en bajada? O sea que el último es el que gana. Cosas de esas que a los moteros les gusta, va a haber algunos sorteos. Sorteamos dos motos, pero con chiquitolina, porque son así las de la un puesto. Simbólicos. Son bólicas, son hechas. Es para los que participan del encuentro. Exactamente, son dos motos réplicas. Para que se los lleve de recuerdo. Claro, réplicas en motos chiquitas, hechas de una manera artesanal, que están preciosas. Y bueno, hay diferentes, se sortean un casco, se sortean estadías aquí en la Villa de Marro. O sea que tenemos, creemos todo previsto con la colaboración de bomberos, con la colaboración de todo el equipo de turismo, los cuatro clubes de motos, la gente de tránsito. Mancomunadamente hemos trabajado como para poder armar este evento, hacer de la temporada baja algo alto. Acá preguntaba Claudio, lo voy a reiterar, ayer lo preguntaba, dice, se hacen muchos eventos y hay agua suficiente en Merlo. Porque está preocupado Claudio por el tema del agua y, bueno, esto es tan estructural, ¿no? De que viene tanta gente para soportar, ¿no? Mirá, la verdad es que el tema del agua es un tema el cual hoy por hoy lo está manejando directamente lo que es Sanlizagua, la cooperativa, la municipalidad ha cedido algunos espacios como para poder solucionar definitivamente este tema. Pero entendemos que sí, entendemos que vamos a tener el agua suficiente, pero también entendemos de que si nosotros no generamos eventos o no generamos turismo y no generamos ingresos de dinero a la Villa de Merlo, si no generamos las actividades necesarias para que la gente común también tenga la posibilidad de acceder a su sustento, llámese trabajo, ¿sí? No vamos a tener ni agua para tomar. Entonces, sí es necesario y es vital solucionar el tema del agua, como creo que desde la dirección del agua con el intendente y el equipo técnico, conjuntamente con las áreas pertinentes están trabajando para solucionar eso. Santiago, entonces, bueno, volviendo al encuentro, entonces, lindo para que la gente de acá a tres y media, el acto de inauguración, donde van a estar todos, y luego todos a Avenida del Sol, un poco el epicentro de toda la actividad. Todo a la Avenida del Sol a disfrutar del espectáculo de las motos, a ver las motos, a sacarse fotos, ¿sí? A pasar una tarde va a haber puesto de comida, food truck, escuelas que participan. Bueno, hay sistema de ambulancia, estaba viendo en el detalle también. Tenemos sistema de ambulancia, hay puntos de hidratación, hay mapas para que medianamente todo el mundo pueda educarse. Hidratación con agua. Hidratación con agua. Después hay otros puntos de hidratación de otras bebidas espirituosas. Creemos que hemos cubierto todas las necesidades, ¿sí? Ahí hemos hecho un laburo fantástico con Sergio, y creemos también que la comunidad está entendiendo que debemos generar negocios para toda la comunidad, para toda la villa, para poder hacer del turismo lo sustentable. Vamos a llegar al 80% de ocupación, casi igual que en la temporada alta. En un fin de semana normal, estándar. Y los eventos que se vienen, con la ayuda del previaje, seguramente vamos a tener un vuelo muy alto en esta temporada baja. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por toda la información, bueno, y suerte con todos los preparativos. Gracias a ustedes. En Panorama Central, pausa y ya venimos.